Hola, bienvenido a Diócesis TV. Pues por fin ha entrado en vigor en Italia una ley muy discutida a la que se habían opuesto muchas figuras importantes del mundo cultural, intelectual y religioso del mundo italiano, empezando por el propio Papa. Se llama la ley del paquete de seguridad y consiste, aparte de otras cosas, en echar, quitar de en medio la inmensa mayoría de los llamados sin papeles. La ley se llama ley Maroni porque se ha dado por indicación o por incentivo o de acuerdo con la mentalidad de el ministro del interior que se llama Maroni, el cual a su vez pertenece a la Liga del Norte, la cual está tildada por varios sitios de cuasi-fascista. Es la célebre Liga Norte de Humberto Bossi. ¿En qué momento cultural estamos en Europa? Tiene la vieja Italia capacidad para expulsar a los hombres y a las mujeres que llegan de todos los rincones del mundo buscando un puesto de trabajo, echarlos, digo, como si fueran animales. Pero no termina ahí la historia. Hay algo más importante. La misma ley llamada del paquete de seguridad da lugar a la existencia de unas bandas de voluntarios. Eso sí que da horror. Es decir, los ayuntamientos y las prefecturas pueden llamar a los ciudadanos para patrullar las calles frente a los migrantes. Es decir, para descubrirlos allí donde se encuentren. Es cierto y todo hay que decirlo que hay una salvedad de 300.000 emigrantes en Italia a los cuales se le va a dar permiso de permanencia, permiso. Se le va a dar permiso de ciudadanía para que sigan estando en Italia, pero eso no es nada. Y además, qué absurdo, no porque lleven mucho tiempo trabajando como en otros países del mundo se tiene en cuenta, sino por el tipo de trabajo que realizan. Por ejemplo, aquellos hombres y mujeres que cuidan a ancianos, que atienden a enfermos, más o menos esa actividad social de beneficencia, sí se van a quedar. El resto tendrán que irse. La vieja Europa expulsando personas y sobre todo la Italia, la Italia de la cultura, la Italia renacentista que durante muchos años llevó a sus gentes a la emigración por todo el mundo. Los italianos, después de la guerra e incluso antes de ellas, espoleados por la miseria, fueron a todas partes del mundo en calidad de emigrantes, sobre todo a Latinoamérica. ¿Qué hay con aquello? Te espero el lunes, aquí, en Dios Existe V. No faltes. Feliz fin de semana.